que los cabellos se devuelven ellos saben el camino completito y tú lo quieres llevar por otro lado pero yo veo no subir a ella para que le tome la foto si no estoy grabando papi ¿Por qué queramos un chico de montar, güey? O a la muchacha. ¿A qué muchacha? ¿Eh? ¿Eh? ¡Vaya! ¿Por qué el amor nace en canción? ¿No puede ser sin olvidar? Cada minuto escucho bien porque si no estás, si no estás. ¿Cómo me voy a postular? otra vez en nuestra travesía ahora nos encontramos en la confluencia aquí en una zona por jarabacoa donde dos ríos se juntan el jimenoa y el yaquederno fría con un cojones como es una cerveza y gente congela eso tiene 60 grados más claro ¿Qué pasó muchacho? Sube la gente a ese baño Se lo baño Y fuera también ¿Cuándo te quedó? ¿Cuándo te quedó?